Cierra los ojos y cuenta hasta 7, cuando despiertes estarás en el cielo Hasta aquí mundo, desde ahora, no más chico bueno A ti, tu y Tempela, dame el poder, te lo suplico Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Chombo, acaba de llegar La Cripta numero 2 Chombo, acaba de llegar La Cripta numero 2 Jumbo, la neta música Jumbo, la neta música